Estamos con visitas aquí en el piso del canal 35 de Sonda TV, ustedes lo ven, tenemos visitas nacionales. ¿Cómo le va Gastón Alispe, Secretario General del Movimiento Octubre? Además, Diputado de Perla Sur. ¿Cómo está? Bienvenido a San Juan. Bueno, gracias por la invitación, la verdad. Muy contento de estar acá con ustedes. Llegamos anoche, así que estamos empezando con las actividades. Bueno, han venido a San Juan, están trabajando con la gente del movimiento, acá con algunos temas, algunos proyectos, ¿no? Claro, bueno, nosotros somos un movimiento que está en todo el país y aquí Ricardo afirma Paz, lidera la organización, que está presente en algunos barrios, que tiene hace un tiempo en marcha algunos emprendimientos productivos. Así que estamos, bueno, hoy haciéndose esos recorridos. Claro, porque ustedes surgen como eso, como un movimiento barrial, ¿no? Mirá, en los años 90 hubo gérmenes de organización que fueron profundizándose con posterioridad. Es un fenómeno no solamente argentino, sino latinoamericano. También podría, no querría generalizar con los movimientos sociales, pero sí podríamos decir que en el mundo el tema del trabajo es algo que se ha ido complejizando. Se pierden fuentes de trabajo y el modo de producción en este momento dominante en el mundo tiene esta crisis, que es no consigue alcanzar aquello que en su momento era el piso de desocupación o el ejército de reserva pequeño que constituía una suerte de pleno empleo. En algún momento hubo pleno empleo y ahora una recesión global con hiperproducción capitalista, digamos, las máquinas producen, pero hay poco salario dando vuelta, poco puesto de trabajo rentado. Se genera un cuello de botella de mucha producción, stock, y desde la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, hay grandes masas de desocupados o de subocupados que en realidad nosotros ya con el tiempo hemos ido denominando de economía popular porque hemos ido superando el concepto y estamos estableciendo, viendo que no es que hay gente que no come y no respira, sino que nuestros compañeros, nuestro pueblo, se autogestiona el trabajo y de alguna manera se generan esas capacidades de resolver el aquí y la hora, el día a día. Así que también se le reclama a los estados, nuestra organización gestiona y reclama que hayan puestos de trabajo, que hayan mejores condiciones de vida. Y eso, bueno, hay, bueno, después distintos voltajes y distintas formas de concebir estos procesos. Nosotros somos peronistas y creemos que hay que combinar la comunidad organizada con el Estado para poder encontrar las respuestas, ¿no? Estamos en un momento oportuno para levantar el país, así que... Surgen del Frente de la Esperanza, ¿no? Somos del Frente de Todos. Frente de Todos, claro, está bien. Claro, sí, somos del Frente de Todos. Y vienen a San Juan precisamente a, de alguna manera, articular todo ese trabajo acá, toda esa actividad para lo que viene, seguramente. Claro, viste que en los barrios, en todos lados, la gente, nuestros compañeros, nuestro pueblo, busca resolver temas concretos. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Nosotros decimos, y eso es, la gente quiere laburar, quiere educarse, quiere comer, quiere trascender, quiere tener recreación. Nosotros, por ejemplo, tenemos, hemos trabajado mucho últimamente con la salud. En la época de la pandemia construimos un frente sanitario. Aquí hay varios compañeros capacitados mediante las técnicas que durante la etapa de la pandemia teníamos a mano, que era una semi-presencialidad, pero sobre todo la virtualidad. Y ese mecanismo de un año de capacitación arrojó muy buenos cuadros de la salud comunitaria, de la sanidad. Y con esos conceptos fuimos generando postas sanitarias. Así que, bueno, nuestros compañeros se han ido capacitando para, además, dar una buena prestación alimentaria, porque teníamos, en muchos casos, comedores y emprendimientos como copas de leche y cosas por el estilo. Y queríamos que no se transmitiera el virus. Entonces, también era un lugar de organización comunitaria y ahí teníamos que llegar con conocimientos que son los conocimientos que también transmitía el Ministerio de Salud de la Nación. Claro, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo canalizan eso? ¿Qué herramientas le dan ustedes a la gente para que pueda avanzar en esto? Bueno, con la capacitación, con conceptos... Primero, que nosotros creemos que la salud no es la enfermedad, sino justamente la salud. Parece una tontería lo que digo, pero en los hospitales se trabaja la enfermedad. O sea, hay ahí quien llega con algún problema. Entonces, nosotros decimos que la salud está en alimentarse bien, en hacer deportes, en ir a la escuela, en tener una buena familia, en tener lazos solidarios, amor. Y eso es algo que se construye diariamente, tener buena fuente de agua y, sobre todo, alimentarse saludablemente. El 80% de nuestro pueblo tiene, por ejemplo, hoy obesidad y mala alimentación. Y eso también generaba condiciones, en algunos casos de comorbilidad, pero malas condiciones para afrontar el COVID en su momento. Así que nosotros trabajamos este aspecto, el aspecto de mejorar las condiciones de vida para preservar la salud. Y que esa es la función del agente comunitario, de salud, del promotor de salud. Impulsamos una ley, la ley de promotores de salud. Hay miles de hombres y mujeres silenciosos, sobre todo mujeres, en los barrios que trabajan ya con mucha capacitación en salud. Y eso es algo que queremos encuadrarlo, queremos darle forma, queremos que el Estado reconozca y comprenda los procesos sociales. Ahí en el abajo de la sociedad se dan. En la escuela, en el barrio, en el comedor, en todos lados. Entonces, el promotor de salud es un articulador entre el sistema de salud y la comunidad. Además, nosotros hablamos de comunidad organizada, así que desde ahí pensamos que la salud debe atenderse. ¿Y cuál es la realidad? Porque el movimiento surge antes de la pandemia. Tenemos 20 años, sí. Sí, claro, con crisis económica, con todo lo que deja la pandemia. Supongo que se han profundizado todas esas problemáticas en las que deben trabajar. Claro, las problemáticas, por ejemplo, hoy hay un auge de armar cooperativas, volver a tener las matrículas y además autogestión. La autogestión para... Cooperativas como qué... Cooperativas es una matrícula, es como una empresa, viste, la empresa tiene matrícula. Claro, pero orientadas hacia qué rubros, digo, es lo que tiene más demanda, lo que están más orientadas, ¿no? Hay de todo, se pueden hacer cooperativas de servicio, cooperativas de obra pública, cooperativas de comunicación. Por ejemplo, acá en San Juan, porque cada provincia tiene su particularidad, ¿no? Claro. Hacia dónde se puede orientar, ¿no? Bueno, acá los compañeros armaron una cooperativa agraria y están trabajando en la promoción de la agricultura familiar. San Juan es una provincia, como Mendoza, de mucha tradición en la agricultura familiar. Inclusive acá hay una federación de cooperativas, FECO Agro, que provee de semillas para todo el país en el marco del programa Pro Huerta. Así que nosotros también durante el día vamos a tratar de comunicarnos, vamos corriendo, así que, pero nos gustaría. ¿Por qué? Porque hay una cultura del arraigo, una cultura del trabajo, del suelo, de... Y bueno, por supuesto que el trabajo es cultura, así que nos queremos profundizar en esa línea y nuestros compañeros trabajan en un esquema de producción y comercialización de la agricultura familiar, sobre todo desde la promoción, porque ahí encontramos que hay mucha capacidad a futuro y en el presente de generación de los puestos de trabajo que hoy, de los que hoy carecemos. Además nosotros necesitamos fortalecer las economías locales, fortalecer nuestras comunidades de base. Así que están haciendo eso, van a ser, en el transcurso vamos a ir trabajando también las cooperativas de trabajo que también son importantes para hacer obra pública. Nosotros queremos hacer, por ejemplo, y ser parte en todo el país de la reconfiguración de nuestros barrios, con, por ejemplo, el programa de obras tempranas. Así que hoy el Estado argentino, el gobierno nacional, habilita y ha dado condiciones para que haya en todos los barrios y asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares obra para la conectividad en luz, en agua, en cloacas, en el caso de que en los cloacas es más difícil, pero se puede hacer también, y veredas, salones de usos múltiples. Así que también vamos a trabajar durante el día, como venimos haciendo en muchos lugares del país, para ese proceso de capacitación o de comprensión de estos fenómenos colectivos, porque hay que comprenderlo colectivamente, cómo interviene la comunidad en el trabajo, en estas políticas públicas, que son novedosas, que han surgido de las modificaciones, algunas leyes que durante este gobierno se han puesto en marcha. Bueno, ¿y cómo hace alguien que, por ejemplo, quiere participar, quiere involucrarse en esto? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Tú no le busca los contactos? ¿Cómo lo hace? Bueno, hay páginas de Facebook, a Ricardo se lo conoce, el medio de San Juan debe conocerlo, y nosotros tenemos un local en Chimbas, y algunos trabajos en distintas localidades, Rawson, etcétera. Pero lo que les recomiendo, les propongo, es en el Google, hoy pones Octubre, si te aparecen páginas y cosas de todo el país, pero hay que buscar la de San Juan, o la Nacional también, también en el, dice Movimiento Octubres, la grande, la nacional, es una fanpage, ahí se pueden comunicar y nuestro compañero enseguida conecta. ¿Por qué la denominación de Octubres, Movimiento Octubres? Mira, Octubres es un mes muy importante para la humanidad y para la Argentina, en particular nosotros decimos que además, con el fallecimiento de Néstor Kirchner, se ha dado un, también el 27 de Octubre, se ha dado, ha confirmado aquello que ya conocíamos, del 8 de Octubre con el nacimiento de Juan Perón, también ha sido la muerte de Guevara, el 8, el 17 de Octubre es la gran fecha del peronismo, donde nació este gran movimiento nacional, este gran movimiento de liberación, de los de abajo, de los más humildes, de los trabajadores, que tuvo y tiene la responsabilidad de garantizar que la nación sea nación y no sea una colonia, así que estamos en un momento complicado, porque luego de la pandemia, vos viste que se ha derrumbado la Argentina, hubo que poner por parte del Estado para sostener la calidad de vida o los puestos de trabajo, pero bueno, eso tuvo un costo y encima estamos en la discusión sobre la renegociación de la deuda externa, que es una herencia maldita que ha quedado de los últimos años de gobierno neoliberales en la Argentina, pero bueno, no nos quejamos de lo que hay que hacer. Así que hay que resolver los problemas del país y hay que volver a ser un gran país, que además nosotros decimos, como estamos construyendo una idea de peronismo de la soberanía, desde los movimientos sociales y desde las organizaciones del peronismo, creemos que hay que construir un peronismo de la soberanía que vuelva a pensar a la Argentina desde el punto de vista de que las políticas públicas y las decisiones de Estado recuperen la capacidad por parte de la nación de repensarse a sí mismo, recuperar la soberanía, por ejemplo, alimentaria, nosotros decimos que hay que recuperar la soberanía científico-técnica, viste que en este momento estamos discutiendo satélites, tecnología nuclear, estamos discutiendo vacunas, eso es un buen rumbo que en los últimos tiempos ha adquirido la Argentina. Estamos pensando siempre y discutimos también con nuestro gobierno que hay que nacionalizar la mal llamada hidrovía, recuperar las vías navegables, recuperar los puertos, la flota mercante, la flota de bandera nacional, no puede ser que nuestros granos viajen por el mundo con banderas de conveniencia, porque ahí perdemos renta, perdemos dinero. Inclusive la negociación con el FMI, mirá que buena discusión se ha dado, que uno de los cuatro bloques de la negociación tiene que ver con limitar la ilusión y evasión fiscal y a la vez el lavado de activos. Y por las vías navegables, que son como las venas abiertas de América Latina, se van los recursos que podrían ser muy útiles para recuperar la Argentina. Así que está demostrado, esto hay causas, el caso Vicentín es un caso muy concreto. Así que estamos promoviendo recuperar la soberanía nacional, que es bien concreto y además es rentable. A propósito de Latinoamérica, ¿cuál es la realidad hoy del bloque del Mercosur? Bueno, el Mercosur está, como es público notorio, con contradicciones y a la vez con un nivel de actividad importante, contradicciones políticas, pero sigue Brasil siendo el segundo socio comercial de la Argentina. Con lo cual, por más buena o mala voluntad que haya de los gobernantes, salir del Mercosur implica mayorías agravadas en los congresos, el Mercosur tiene una entidad tan importante en nuestras naciones, que es difícil que un sector político quiera de verdad, más allá de lo que se dice, querer salir de un lugar donde ha quedado arraigado, no solamente entre empresarios el vínculo, sino también entre comunidades. Por ejemplo, mis compañeros parlamentarios y parlamentarias de zonas de fronteras en el litoral, han sido muy contundentes en el trabajo que se hizo para mejorar la situación de las fronteras en medio de la crisis pandémica. Si no tuviéramos esa diplomacia parlamentaria y esa articulación entre estados que han generado que, en vez de ser hipótesis de conflicto, ahora en la frontera tenemos amigos con Brasil, por ejemplo, caso concreto, que además es la potencia locomotora de Sudamérica. A pesar de Bolsonaro o a pesar del gobierno uruguayo o paraguayo que han tenido en algún momento una idea con aquel grupo de Lima y el acuerdo de cancilleres para salir del Mercosur y también para aniquilar el Parlasur, que está con respirador por supuesto, todos lo sabemos, tenemos un buen momento de recuperación del concepto de que la integración subregional, porque la región sería Sudamérica, la subregión es el Mercosur, en el marco también es subregión porque toda América Latina con el área Caribe, esto es una subregión. En esta subregión nosotros tenemos oportunidades inmejorables. De hecho, por ejemplo, hoy se habla de la plataforma petrolera en el Atlántico Sur, que sería la continuidad o la mezcla de la faja del presal brasilero y en la conexión con Vaca Muerta, con lo cual allí hace un tiempo está no solamente por las fuerzas armadas sino por las empresas estatales, YPF y Petrobras, la idea, la fantasía, la buena intención y en algún momento la oportunidad de tener explotación conjunta de recursos hidrocarburíferos, por supuesto en el marco de las condiciones correctas que debe tener esta explotación. Nosotros tenemos que tener una estrategia de defensa nacional, integración económica, tenemos que combatir nuestras dificultades, por ejemplo, incendios, pandemias. El Mercosur vuelve a ser una oportunidad además porque va a ganar Lula, probablemente Lula da Silva en Brasil y además ha recuperado el gobierno, el MAS y PSP, el gobierno de Evo Morales, que también es un integracionista, requiere, necesita de la vinculación con Paraguay, que bueno, es el partido colorado, no puede ser izquierdo o derecha, pero sí, nuestras naciones necesitan esa articulación virtuosa que hace que este sea un bloque de 600 millones de habitantes con un producto bruto regional de los más altos del mundo y además, en el marco de la ruta de la seda, este bloque, que en algún momento fue BRICS, cuando estaba Lula, vuelve a ser una oportunidad para el multilateralismo. En el mundo hay una superación de aquella hegemonía norteamericana en perspectiva y va a haber nuevos bloques que no disputen la hegemonía, sino que convivan en el marco de refortalecer o recuperar el comercio internacional. La guerra comercial lo único que ha hecho es generar recesión en el mundo y nosotros necesitamos para que nuestros compañeros tengan morfi y para que la gente pueda andar mejor, necesitamos que haya comercio internacional y recuperación industrial con una lógica de exportación, pero también de acumulación del mercado interno. Nosotros, por ejemplo, con Brasil podemos hacer aviones, barcos, algo que no hicimos durante el ciclo de gobiernos populares anterior y que podemos hacer ahora si nos integráramos, por ejemplo, como en su momento intentamos con Petrobras o con Embraer, la empresa líder en el mundo, una de las tres, cuatro empresas de aviones más importantes del mundo que es brasileña, que nosotros habíamos empezado a articular con ellos desde la fábrica de aviones de Córdoba algunos autopartes o, bueno, piezas de ensamble. Así que hay oportunidades para trabajar juntos el Mercosur, puede ser muy importante, depende, por supuesto, de los gobiernos. Seguro, qué importante, ¿no? Bueno, Gastón, esta noche tienen un plenario acá en Chimbas, ¿no? Esta noche tenemos un plenario, vamos a charlar con los compañeros y las compañeras de la región, vamos a... hice lo que había... no hice lo que hay que hacer siempre cuando viene un estudio de televisión, uno que es apagar el teléfono. Bueno, no importa, no importa. Esta es televisión en vivo, así que no se haga. Bueno, por eso. Así que... Pero, bueno, sí, nos vamos a juntar y a poder, supongo, estoy seguro, tener una buena discusión política porque las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, lo primero que necesitamos como insumo es tener un análisis de la realidad, un análisis de la situación en que se desenvuelven nuestros conflictos. Entonces, hay que hacer como hicimos en este encuentro, poder hablar de política internacional, de política local, escucharnos y hablar de trabajo que es el centro de las preocupaciones hoy de nuestra comunidad, ¿no? Seguro. Gastón, que sea fructífero entonces, bueno, está acompañado de toda la gente de San Juan, así que seguramente van a tener una buena convocatoria para esta noche. Bueno, te agradezco mucho este momento, esta oportunidad, un lindo estudio, además. Y están invitados para cuando quieran, ¿eh? Bueno, gracias. Así que cada vez que vengan a San Juan están abiertos las puertas del canal. Muy amable. Gracias, Gastón. Gastón Alispe, el secretario general del Movimiento Octubres, también diputado del Parla Sur, aquí en el piso de Sonda TV.